¡Cuáles, mamá! ¡Y el abrazo para este de tu niño! ¡El abrazo para el fútbol! ¡El abrazo para el niño! ¡Para la tienda de espacios! ¡Para el placer serán! ¡A ver, música maestro! ¡Porque! 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 ¡Y el abrazo para el jardín! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Ya saben, el que más le aplaude es el ganador. Los compañeros, las mamás y los papás, de hecho aplauden también. El que más le aplaude, ahora sí. ¡Aplausos para el burro! ¡Aplausos para el flaco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le aplazo para el fula! ¡Gracias! ¡Vivaqui! ¡El aplazo para el niño! ¡Le aplazo para el fula! Que vaya a pasar... ¿Eh? ¿Hieres cuenta? Hola, mucho. ¿Vas a la lagadera que hay? Todas las mamás. Pregúntale cuál de los dos quieres. ¿Cuál de los dos quieres? A ver por qué. ¿Quién te responde? El carro. El carro, ¿ah? ¿Dónde está el carro? Sí. Yo mejor te voy a regalar un carro de verdad. Un carro grande de verdad. Todavía le falta el motor y las cuatro yañas.